Si usted aún no ha realizado la verificación vehicular de su unidad, puede hacerlo hasta el día último del mes de marzo, sin costo alguno, conforme a las facilidades que en este sentido están dando autoridades municipales para que la mayor parte de los automobilistas lleven a cabo esta acción, informa Susana García, del centro de verificación ubicado en la calle Hidalgo, en la Colonia República. Ahorita llevamos un aproximado de unos 3 mil automóviles en este centro. Pues que vengan a verificar, es gratuito ahorita, no tiene ningún costo y nada más con su tarjeta de circulación es necesario para poderles hacer la verificación. Los centros de verificación, además del de la calle de Hidalgo, se localizan frente al fraccionamiento Chapultepec y el otro en el fraccionamiento Morelos, junto a la estación de bomberos. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.